María del Carmen presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato una queja de procedimiento especial sancionador en contra del candidato de Morena a la presidencia municipal de León, Ricardo Sheffield Padilla. El pasado 25 de marzo, en la sede de registros de candidatos de Morena, el ex aspirante a gobernador fue de los primeros en presentarse para realizar su inscripción de postulación. Sin embargo, durante el alta de documentos hubo un altercado entre Sheffield y los responsables de las mesas de registro. Luego de casi un mes de este incidente, la compañera militante de Ricardo Sheffield decidió iniciar un procedimiento ante el órgano electoral. En los documentos entregados al IEG, la denunciante señala que las palabras del ex titular de la Profeco tenían la finalidad de intimidarla, además de considerar que sus actos fueron discriminatorios, sexistas y misóginos. Dicho escrito fue presentado el pasado 12 de abril ante la Unidad Técnica Jurídica y de lo contencioso electoral del Instituto del Estado en el que se ha comenzado análisis de los hechos presentados. TV4 Noticias